Por favor vuelve por mí Para mí ha sido una tremenda experiencia Ha sido mejor de lo que yo imaginaba Me puse a escribir, a escribir de cualquier cosa Cuando el chico era bien, no sé si tímido, pero bien retraído En relación a las cosas que yo pensaba, me guardaba mucho Entonces la música era una forma de liberación, una forma de expresión Yo exprimo música como música en movimiento Es como que te llama a moverte, a levantarte Oye, párate El ritmo y el movimiento que tiene la música Te hace levantar La vida es ruda, la vida es dura, pero igual Démosle No soy de aquí Ni soy de allá Soy de hartas partes Y me gusta Nací en Castro Y después me fui a Chillán Me rompí a Conce Y he andado por otro lado Harto el lado y me gusta Y en todos lados hay cosas bonitas Y gente bonita La sensación itinerante que uno tiene De ser de todas partes Y sentirse en casa en todas partes Un tipo normal Que hace canciones para gente normal Gente que vive, que llora, que ríe, que sueña Y que ama las cosas que hace Soy Eduardo Homera Cantante, músico y compositor Hunda la Volume Hay Amor Wow Wow Oh Oh Wow ¡Gracias!